Música Música A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegan todos muy buenos días. En este Sábado Santo, ya ven el título del programa, el PSM de la Virgen. Y así fue históricamente. El Sábado fue el día en que la Santísima Virgen no vio a Jesús. El viernes lo vio con lo que vamos a describir ahora, con mucha fe, al pie de la cruz. El domingo, lógicamente, lo va a ver resucitado. Pero el Sábado fue el día en que no vio a Jesús. El Sábado es el único día en que Jesús estuvo enterrado. Desde las tres y media de la tarde hasta la salida del sol mañana. Hay una costumbre, antes del Vaticano II, y esto se explica de la siguiente manera. Antes del Vaticano II se abría la gloria el Sábado. Yo me acuerdo, cuando iba yo con mi madre y mi padre a abrir la gloria el Sábado, la fiesta. Ya entonces comenzaba la fiesta de resurrección. Eso lo hizo la Iglesia para acomodarse en aquellos tiempos antes a la sociedad en que vivían, que era más bien sociedad agrícola, el mundo aquel, no como ahora la sociedad industrial. Entonces, en esa sociedad agrícola descansaban el Sábado y quería la Iglesia que la gente comenzara a celebrar la fiesta de la Resurrección el Sábado. Pero ya las cosas han cambiado. Entonces el Sábado, lógicamente, es un día de descanso de la gente. Las fábricas se cierran. No sé, los comercios, imagino que quizá por un interés demasiado exagerado de economía, los tengan abiertos. Pero en fin, la idea de la Iglesia es volver, desde hace unos cuantos años, estas celebraciones a su origen. El Sábado fue el día en que Jesús, repito, estuvo todo el día en el sepulcro. Después de la crucifixión, le pidieron a los amigos de Jesús, Nicodemo, y José de Arimatea, bajar el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que estuviera ya muerto. No tendría que extrañarse Pilato, porque antes de la crucifixión, Jesús iba ya muy maltratado. La oración del huerto, en el que sudó tanta sangre, la tuvo que dejar muy débil. Después, aquella noche no durmió, porque después del huerto ya lo llevaron preso. A todas esas comedias, por decirlo así, de juicios tontos, de Anás y de Caifás, después lo llevaron a Pilatos en la mañana. Y a media mañana, no quisieron molestar al gobernador. Y ya comenzó a media mañana, más o menos, no sabemos exactamente, se calcula que llegaría al calvario, pues más o menos como eso de las doce. Pero fíjense, cuando llegó Jesús al calvario, no había dormido rápido, no había comido, había sudado sangre, y la sangre que sudó en el huerto de los olivos fue abundante. No fueron gotitas de cualquier clase, porque San Lucas, que es el médico, nos va a decir que su sudor corrió hasta el suelo. Lo explican los doctores diciendo que estas venas que tenemos al pie de la piel, ante emociones enormes, estallaron. Y claro, sudaron la sangre. Gotas, dice San Lucas, vean el Evangelio, que corrieron hasta el suelo. Imagínense la debilidad que eso supuso. Bueno, después de eso, vinieron los azotes. Cuánta sangre no perdió los azotes. Porque la idea de Pilatos tuvo que ser, bueno, en el Imperio Romano, había varias clases de azotes y varios instrumentos con los que aplicaban la flagelación. Había unos que llamaban Wiskal Morten hasta que los mataran. Los mataban azotándoles. Les ponían al final de las correas unos hierros que se incrustaban en la piel y tirando los flageladores arrancaban la piel. Y hubo personas que murieron en los azotes. Cicerón, uno de los grandes filósofos de aquel tiempo, protestó contra eso, que no era digno del Imperio Romano. Los azotes que le dieron a Jesús no fueron así, pero tuvieron que ser fuertes porque Pilatos, que sabía que Jesús era inocente, lo quiso azotar para que le diera lástima a los jefes de los judíos y los soltaron. Por eso cuando se presentó azotado con la corona de espinas, con aquel manto ridículo que le había puesto Herodes, dijo aquellas famosas palabras «He aquí al hombre». Él esperaba que dijeran que se hubieran conmovido los corazones de la gente y hubieran dicho «Ya, suéltalo, qué lástima, nada». Siguieron con el corazón de hierro, el corazón de piedra, que diría el profeta Ezequiel hasta que lo condenó a muerte. Por consiguiente, volviendo, Jesús estuvo tres horas en la cruz cuando el cuerpo estaba sano, por ejemplo, los dos ladrones, algunas veces los dejaban los romanos con una crueldad increíble que murieran en la cruz y nos cuentan los historiadores de entonces que incluso los pájaros, los huifres, mordían del cuerpo de aquellos hombres que estaban vivos todavía. Bueno, en el caso de Jesús, tuvieron que romper las piernas a las rodillas, a los dos ladrones a romper las rodillas. Lógicamente, se descuelga el cuerpo y mueren por asfixia. Y lo hicieron porque al día siguiente era la Pascua y no querían que los cuerpos estuvieran en la cruz. Rompieron las rodillas a los dos ladrones. Cuando llegaron a Jesús, lo encontraron muerto ya. Entonces, fue cuando el soldado para hacer llorarse de que estaba muerto, le abrió el costado del cual salió sangre y agua que son esos rayos que ustedes conocen con que Jesús apareció a la madre Santa Faustina y que ahora lo conocemos como el cuadro de la divina providencia y de los padres de la iglesia agua que figuraba el bautismo. Sangre que figuraba la Eucaristía. Entonces, lo enterraron aquel día antes de que se pusiera el sol porque al día era un rito porque al día siguiente era día santo. Así que Jesús estuvo como eso de las tres y media más o menos y ha enterrado en un sepulcro muy cerca de donde lo crucificaron. Estuvo enterrado todo el día el sábado parte del viernes y todo el día el sábado. Así que volviendo a lo que quería decir al principio el sábado es el único día en que la Santísima Virgen no vio a Jesús. El viernes lo vio subiendo con la cruz de puestas lo vio en el Calvario lo vio en sus brazos hablaremos de eso después entiendo un poco el sábado no lo vio con los ojos de su cuerpo el domingo naturalmente pueden comprender aunque no lo dice el Evangelio pero pueden comprender que a la primera que se le apareció Jesús fue a su madre y no lo dice el Evangelio porque no es necesario que lo diga Jesús era el mejor de todos los hijos Jesús sabía lo que había sufrido ella de eso vamos a hablar un poquito ahora y tenía que calmar esos dolores aunque ella con fe sabía que iba para resucitar pero toda madre toda mujer y sobre todo toda madre quiere ver la prueba de su hijo resucitado la primera visita que hizo Jesús fue a la Virgen a su madre pero el sábado santo lo pasó sola lo pasaría rodeado lógicamente con San Juan que quedó allí en el Calvario con su hermana que nos dice las mujeres que siguen a Jesús con María con Santa María Magdalena lógicamente rezando pensando trataría yo me imagino ¿qué les parece a ustedes? yo me imagino que la dejaría mucho rato sola hay una frase famosa de un pensador francés Pascal que dice con mis pensamientos voy con mis pensamientos vuelvo porque para estar conmigo me bastan mis pensamientos con mis pensamientos voy con mis pensamientos vuelvo porque para estar conmigo me bastan mis pensamientos en este caso podríamos añadir perdón podríamos añadir me bastan mis sentimientos eso es lo que tratamos ahora de pasar un rato con la Virgen de los dolores el pésame todo esto lo que van a escuchar de aquí en adelante va a ser medio leído y sacado de del autor preferido de mi vida un sacerdote español que se llama José Luis Martín Descalzo del cual también saqué las siete palabras que ustedes escucharon ayer y que es un hombre que además de que es de mi tierra con un corazón y con una inteligencia y con un estilo extraordinario ya murió era de mi edad pero murió joven y los riñones le fallaron lástima escribió mucho y escribió muy bien pero nos dejó su herencia y hay dos trozos en estas meditaciones que él escribía en las cuales me voy yo a basar para comenzar ahora es una se titula al pie de la cruz con fe y la otra son cortas y la otra se titula sentimientos de la virgen del sábado eso se trata del pésame yo creo que es inútil decir que para ustedes madres que han sido madres biológicamente y para ustedes mujeres porque toda mujer es madre en sus sentimientos yo creo que tenían que ser ustedes las que tendrían que hablar en lugar de mí en lugar de los hombres tenemos sentimientos pero no se puede comparar con sentimientos de la mujer y con sentimientos del hombre de la madre quiero decir de la mujer y de la madre los hombres tenemos sentimientos pero no llegamos así nos hizo Dios completamente distintos ahora antes de comenzar esta charla estuve escuchando una pieza que se llamaba Estaba la Mater son las palabras que usa el evangelio en latín estaba la madre y era una música estridente yo creo que el autor un gran autor musical quiso pintar aquellos sentimientos de furia de ruido de odio que anduvieron alrededor de Jesús y que lo llevaron a la cruz pero yo puse ese CD que se titula Estabat Mater Estaba la madre con el fin de que me me preparara sentimentalmente y no me preparó nada era una música muy fuerte usando instrumentos fuertes como de ruido como de tempestades como de horror casi todo aquello que vieron el Viernes Santo la cruz la cruz era un un tormento horroroso pero la Virgen no pasó por ahí la Virgen como decimos aquí estaba en la cruz con fe miren esas pinturas que pintan a la Virgen desmayada con la Virgen que parece que no piensa ya como pasa a los humanos que algunos se desmayan ante dolores de sus hijos o de su marido o de su esposa o de su padre o de su madre eso no lo estuvo la Virgen lo sufrió pero ella tiene una fe gigantesca y una de las cosas que yo uno se pregunta es por qué la Virgen Santísima a la Virgen Santísima le descubrió nuestro Señor tan temprano en la edad del niño lo que ella iba a sufrir se acuerdan que cuando cumplió el niño cuarenta días cuarenta días según la tradición judía lo llevaron al templo y en el atrio del templo había dos personajes Ana y Simeón para santos mujeres y hombres que esperaban la venida del Redentor inspirados por Dios Ana le dio unas palabras de mujer a mujer hermosas pero Simeón también pero al final terminó con esas palabras y una espada atravesará tu corazón el evangelio que está escrito en griego cuando usa la palabra espada usa la palabra griega que es un espadón una espada enorme algo que hace sufrir mucho más que la espada normal ahora se pregunta uno ¿por qué tuvo que ser así? ¿por qué la virgen o yo estoy seguro que viendo al niño crecer y jugar con ella y mamarla y reír a la virgen como a todas las madres de San José se olvidaría todo eso pero pero uno se pregunta pero Santo Dios ¿por qué a los 40 días ya le recuerdan a la madre que una espada no grande va a atravesar su corazón? Ustedes madres díganme si eso le sucede a ustedes estoy completamente seguro se olvidarán durante el tiempo durante la vida cuando ven al niño crecer y reírse y jugar pero en su rato solos en su rato de soledad de madres le va a venir algo a la cabeza como le vino a la virgen ¿no creen ustedes si eso hubiera pasado con sus hijos? la virgen tuvo que ver al niño como todas las madres crecer con alegría peinarle besarle hacerle túnicas especiales lo vio crecer con energía con salud con alegría pero siendo madre tuvo que acordarse de vez en cuando de esa frase una espada atravesará tu corazón son cosas que no podemos explicarnos pero no les quepa la menor duda que estaban ahí entonces ahora ya sin más introducción las otras meditaciones medio las voy a ver y a comentar un poco esto no esto ha salido de mis propias meditaciones ¿no? y vamos ya con el primer punto que se titula al pie de la cruz con fe y el segundo como saben es sentimientos de la santísima virgen el día al pie de la cruz con fe a lo largo de los siglos escritores pintores músicos han querido pintar esa tristeza única de María que vea morir a su hijo y lo han hecho intentando resumir en ella los rostros de tantas madres que han sufrido por sus hijos muertos la que la música que estaba escuchando esta mañana el autor de la música lo hizo con esa idea pero a mí me molestaba mucho escuchar esa música mucho ruido mucho tambor muchas trompetas pero todos han fracasado músicos y pintores todos se quedaron cortos ¿y sabes por qué? porque como dice un escritor francés llamado Bernano no existe tristeza humana sin amargura no existe tristeza humana sin amargura nuestra tristeza nace de la experiencia de nuestras propias miserias y al fin y al cabo es siempre algo impura pero la tristeza del rostro de María era inocente completamente completamente inocente por eso no era rebeldía sino aceptación también yo fracasaré intentando contar esa tristeza y cuando hable el miércoles que viene de la resurrección del Señor fracasaremos también por eso puedo pedirles que escuchen esta reflexión más con el corazón que con los oídos sólo así la entenderán porque sólo con el corazón está escrita y la pronuncio cómo hablar de la pasión de María con la suficiente ternura el autor francés Bernanos que mencioné antes añade que si la humanidad hubiera descubierto verdaderamente quién era María habría formado en torno a ella un muro para protegerla del dolor de ver morir a su hijo pero el gran misterio es que Dios sí sabía quién era ella verdaderamente y sin embargo por la protección le permitió descender hasta la misma entraña del dolor y del llanto el mismo Dios que la había protegido de la tristeza perdónen de la riqueza del brillo de la apariencia de todo lo que los hombres verdaderamente amamos no quiso sin embargo alejarla de la cruz porque Dios sabía muy bien que el dolor es lo más sagrado que hay en los hombres y que la cruz es lo más alto que ha existido en toda la historia de nuestra raza humana era necesario que ella estuviera allí aunque sufriera aunque fuese tan solo para que los hombres entendiéramos al verla cuánta pureza podía salir de aquella muerte de su hijo y es que María fue grande en Nazaret y grande en Belén pero donde realizó su plena maternidad fue en el doloroso parto del Calvario a este parto sangriento intentaremos acercarnos de puntillas y con el respeto como hay que acercarse siempre a todo dolor humano tratando de adivinar lo que ella sintió tratando de adivinar pero sin detenernos en él sin detenernos en ese dolor porque todo el viernes de María olía ya a la resurrección desde la fe la fe esta es la gran clave de la vida de María porque todo le fue dado pero todo lo vio en la penumbra de la fe dejándose llevar de la mano por Dios hacia lo desconocido sin acabar nunca de entenderlo hasta después de la resurrección de su hijo a veces nos imaginamos que toda su vida estuvo rodeada de ángeles que le iban explicando yo así me lo imaginaba hasta que ya creci leí medité a veces nos imaginamos que toda su vida estaba rodeada de ángeles que le iban explicando el sentido de lo que ocurría pero no fue así el ángel de Nazaret no regresó hasta la hora de la asunción después Dios la dejó vivir en la oscuridad de la fe lo mismo que a nosotros lo mismo que a ti y a mí eso es lo que la vuelve inimitable María María no fue una diosa que conociera el pasado y el futuro que supiera qué era lo que venía mañana o pasado entró en la obra de Dios con los ojos cerrados y el corazón abierto fue lo más alto de la humanidad María pero fue uno de nosotros por eso podemos acercarnos a ella sabiendo que nos entenderá porque su corazón la hacía como el nuestro podemos acercarnos a ella con todas nuestras flaquezas humanas con todas nuestras tentaciones con todas nuestras caídas con todas nuestras dudas como un hijo se acerca a su madre con la gran diferencia que cuando yo me acerco con mi madre mi madre humana como yo soy corre el peligro que no me entienda lo va a sentir pero no me va a entender en el caso de María es distinto acerquemos nos con alegría y con fe a la Santísima Virgen en estos sufrimientos del Viernes Santo la segunda parte más corta se titula sentimiento la fe de María sentimiento de la Virgen de la Virgen del Sábado Santo y aquí vamos a pintar un poquito lo que pudiéramos decir la parte humana María era humana como todas las demás más que ninguna pero algo que quizá no se nos ocurra que le pasó a la Virgen en el Calvario repito algo que quizá no se nos ocurra que le pasó a la Virgen en el Calvario y quizá a usted de las madres si se les ocurra ella habla así yo conocía habla así a través del computador de la pluma del padre descalzo y de mi boca ahora yo conocía la noche de la fe pero nunca creí que fuera tan profunda ni una sola ventana con luz solo creer esperar cerrar los ojos entrar en la cuesta arriba si ayer cuando la losa cayó detrás de su cuerpo nada de ángeles nada de voces del padre solo la noche solo la noche y el sonar de los latigazos en los oídos de las carcajadas y las blasfemias y las risas el golpe final de la piedra cerrando el sepulcro que lejos ahora lo de Belén y a unas pequeñas angustias de Nazaret cuando él se alejaba entonces ¿es esto ser una madre? es esto ser una madre en la noche no hay nada solo la noche y la certeza de que el sol está al fondo y volverá mañana pero ¿por qué se ha de salvar siempre con sangre? es que son tan hondos los pecados del hombre y de la mujer que solo pueden borrarse por manos y frentes desgarradas dice la Virgen no no lo hubieran reconocido ayer si lo hubieran visto subir por la pendiente del calvario al madre sí olemos a los hijos desde miles de kilómetros porque no es verdad que salgan nunca de nosotras al madre sí olemos a los hijos desde miles de kilómetros porque no es verdad que salgan nunca de nosotros están fuera caminan lloran triunfan viven pero no es verdad siguen estando dentro ayer el calvario estaba más en mi seno que en Jerusalén lavaban dentro martilleaban dentro por eso no hubo nadie junto a él Juan María Magdalena todos estaban yo diría sin estar y hasta el padre se fue y nos dejó solos pero hubo algo más aquí habla la madre ustedes mujeres estoy seguro que esto lo van a disfrutar pero hubo algo más horrible todavía algo que no he logrado entender que acerto a ciegas solo porque lo hizo por qué no me miro por qué en los últimos minutos no se volvió hacia mí estábamos unidos sí pero los dos estábamos solitarios en la muerte créedmelo esperé hasta el último minuto su mirada y no me la dio vi doblarse su cabeza y supe que pensaba en quien les habían abandonado el padre y los hombres fue entonces y no cuando los martillazos cuando yo di mi vida fue entonces y no cuando los martillazos cuando yo di mi vida ¿por qué no me miro? después de muerto volvió a pertenecer quitando sangre espinas barro fui reconquistando su cuerpo y si cerraba y si cerraba los ojos podía pensar que le estaba lavando otra vez cuando cuando era niño le hablé como entre sueños y me pareció como que si me entendiera y si me entendió ahora ha vuelto la calma la calma nocturna pero la calma al cabo ya solo queda esperar y ver la puerta que se abre y sus ojos que brillan que brillan me gustaría que viniera con las heridas sería un buen recuerdo de este segundo parto en que le he dado a luz mucho más en el primero en Belén hermoso todo esto ¿no? quizá para escucharlo varias veces los sentimientos de la Virgen del Sábado Santo pues gracias por escucharme y unirme en el pésame de la Virgen y ojalá se lo comuniquen a otras personas para que en este Viernes Santo nos unamos de una manera muy especial como familia que somos de Dios a la Madre Santísima en su pésame hasta el miércoles si Dios quiere en que hablaré de la resurrección del Señor mañana como no ya que el coronavirus nos está dejando un poco a celebrar la resurrección en sus templos en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo de la Virgen y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo